Yo no quería venir. Es más, a Mili le juró al chino que no vendríamos nunca más. Pero yo tenía que comprobarlo, Miguel. No puedes haber jugado con nosotras. ¿De qué hablas? De tu enamorada. Tu mamá le contó todo a Mili. Uy, uy, uy. Escenita de celos. Permisito. Perdón. Sí, mi vieja. ¿Cuándo no? Lengua larga. Sí, pues es cierto. Tengo enamorada. Se llama Vito. Yo sí soy fiel, Lori. Solo pienso en ti. ¿Y tú? No, Juan. Y para serte franca, tú también me gustas. Pero quiero conocerte más. Muy bien. Conóceme. Sabor. Oye, ¿qué te pasa? Comía o no te pases, ¿ah? Idiota. A mí me respetas, ¿ya? Pero yo no tenía ninguna esperanza. Todos los hombres son iguales. Vámonos, Cere. Nosotros no tenemos nada que hacer acá. Estos dos son un par de imbéciles. ¿Quién me entiende en las armas?